El 21 de febrero nace José Zorrilla Moral en la calle de la Ceniza de Valladolid. El edificio en donde nació es hoy la Casa Museo de Zorrilla. Gracias a su conducta en favor del absolutismo, el padre de Zorrilla fue nombrado regidor interno de Valladolid. Siete años después, es nombrado superintendente general de la policía y se traslada a Madrid. Y Zorrilla ingresa en el Real Seminario de Nobles. Cuando cae Calomarde y le sucede sea a Bermúdez, se inicia una política liberal y el padre de Zorrilla es relevado de sus cargas y desterrado de Madrid, por lo que se traslada a la población burgalesa de Arroyo de Muñoz. El 9 de septiembre, Zorrilla abandona el seminario y se reúne con su familia. Zorrilla se va a Toledo para estudiar leyes en la universidad. Durante su carrera, el procurador al que estaba encomendado le describe como un holgazán vagabundo que andaba por los cementerios en medianoche como un vampiro. En agosto publica en la revista El Artista su primera obra. Un cuento titulado La Mojera Negra. Sigue publicando poemas en esa revista y pasa sus vacaciones en Lerba. Se matricula de tercer año de leyes, pero se interesa más por los libros de Victor Hugo, Domache y Chateau que por los de Cerecho. No logra pasar el curso y se oye a Madrid. El 13 de febrero se suicida Maiano José de Alarra. Al día siguiente, Zorrilla alente su tumba a uno de los poemas que le abrirán las puertas de la fama. Entabla amistad con casi todos los escritores románticos. Pretón de los Herredos, García Gutiérrez, Gil y Zadate, Espronceda. A finales de este año publica el primer tomo de sus poemas. Al año siguiente publica el segundo y tercer tomo. Zorrilla quiere arconciarse con su padre que ha emigrado a Francia, por lo que le envía dinero. Este año publica el cuarto y quinto tomo de sus poesías, y junto a García Gutiérrez escribe el drama Juan Dándono. El 22 de agosto se casa con una viuda de 16 años mayor que él, y el 5 de octubre nace su primera hija. Al año siguiente comienza a publicar los cantos del trovador, y publica el séptimo y octavo tomo de sus poesías. El Teatro de la Cruz lo contrata con un sueldo de 1.500 reales mensuales, para que escriba dos obras anuales. En abril viaja a Sevilla para pasar la Semana Santa con el Duque de Rivas. El 28 de marzo, en el Teatro de la Cruz, estrena Don Juan de Nodio. El 11 de enero, el padre de Zorrilla regresa a Madrid, tras obtener el indulto. Se aloja en casa de Zorrilla, pero las cosas no marchan bien entre ellos y se va. En el Seminario Pintoresco Español se publica un cuento de amores. En octubre se va a París, donde sigue trabajando. Sus amores con una mujer que llama Leila en sus poemas llegan a una situación insostenible, por lo que se va a México. Zorrilla descubre que se han publicado poemas que contienen injurias hacia los mexicanos a su nombre, así que hace una declaración firmada de que no le pertenecen en el periódico. A mediados de este año, Zorrilla termina de publicar La Flor de los Recuerdos, libro en elogio de los mexicanos. En enero, marcha a La Habana, después de que uno de sus amigos muera por la figura amarilla. Le llega desde Francia una carta que le informa de la muerte de su hija. Tras diez años llenos de cambios para el gobierno mexicano, Zorrilla decide volver a España. Allí contrae matrimonio con Juana Pacheco. El 8 de mayo se le concede la cruz de Carlos III y se muda a Italia. Pronto se cansa de Italia y se desplaza a Francia. Pero, por razones económicas, debe regresar a Madrid. Su situación económica empieza a ser agobiante, tras cortársela la pensión que recibía de Roma. Por lo que empieza a solicitar trabajo a sus amigos. A principios de año, Roma le reanuda su pensión. Es contratado por un amigo empresario para realizar lecturas poéticas. Y se le ofrecen irse a la Real Academia Española. Continúa dando lecturas poéticas, pero su estado físico comienza a ser malo. Cada vez se sientan peor los viajes. Su continuo problema de dinero sigue acosándolo. Y cae gravemente enfermo. Pero consigue superarlo. El 14 de febrero se le extirpa un tumor de la cabeza. Y estuvo cerca de la muerte. Continúa publicando en pequeñas obras. Pero su estado es cada vez peor. Y vuelve a caer enfermo. A las 2.50 de la madrugada del 23 de enero fallece José Zorrilla.